Pucha, destino criollo, me corre sabia del Guayacán Arde un fogón campero entre las breñas de mi cantar Arde un fogón campero entre las breñas de mi cantar Mi corazón barcino pecha los vientos sin aflojar Y en un leguero viejo mis dones suenan sin preguntar Y en un leguero viejo mis dones suenan sin preguntar Abrazado a mi guitarra por los montes andaré Gaucho de pura cepa bien orejano siempre seré Gaucho de pura cepa bien orejano siempre seré Pateando el río viejo sol tenía un suelo tras el correr En busca de los versos y que en mi canto andé llover En busca de los versos y que en mi canto andé llover Me gusta armar la criolla, pegar un grito y vidanear Que las chileras lloren las nocheritas de idenombran Que las chileras lloren las nocheritas de idenombran Abrazado a mi guitarra por los montes andaré Gaucho de pura cepa bien orejano siempre seré Gaucho de pura cepa bien orejano siempre seré Aplausos